La décima primera carrera premio Oggiorno 2017 Salen juntas, trata de hacer la delantera del competidor Número 10, Virtuosa AB Tira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Golden Mask A tres cuartos cuerpos ubica el número 4, Corwin Veralloyer A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 2, La Nevera A la cabeza más abierto corre Olympic London A medio cuerpo por dentro el número 5, Bruja Perfumista A cuerpo y cuarto más atrás más se corre el número 6, Min Chulip 23 segundos 37 centésimos los primeros 400 metros Comanda el número 10, Virtuosa AB Dos cuerpos de ventaja sobre el competidor número 4, Corwin Veralloyer A tres cuartos cuerpos corre el número 2, La Nevera Por dentro se viene quedando el número 3, Golden Mask Jack Tan en la recta final 500 para el disco el 10, Virtuosa AB Dos cuerpos de ventaja en su busca corre Corwin Veralloyer A la cabeza se viene ubicando el número 2, La Nevera A dos cuerpos y medio corre el número 5, Bruja Perfumista A tres cuartos cuerpos más abiertos el competidor número 11, Olympic London en los últimos 220 El 10 adelante, Virtuosa AB no entrega la punta Lo sigue el número 4, Coimbra Lawyer Abierta la nevera, se trenzan en lucha y pasan a comandar Últimos 150 para el disco Cabeza a cabeza, abierta corre la nevera Adentro corre el número 10, Virtuosa AB En el medio Coimbra Lawyer en los últimos 20 metros para el disco El 4, Coimbra Lawyer gana la decimoprimera Y cruzaron el disco Abierta el disco Gracias. 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 Gracias.